Este dirigente de FECODE, sin escrúpulos, dice que necesita que le den mermelada a los congresistas para que aprueben las reformas. Escuchen esto, esto es en Sucre. Estados esperados por el magisterio colombiano, el paro tiene que dar los frutos que esperamos y en consecuencia estamos bastante positivos que el gobierno del cambio va a arreglar con mermelada a ese grupo de congresistas que vive desde la mermelada del chantaje, de la politiquería y vamos a sacar avante el proyecto de reforma estatutaria por el derecho a la educación desde preescolar hasta la universidad. La mermelada hay que ponerla a correr si eso es que quiere entonces la clase politiquera de vieja antaño, la clase politiquera corrupta que lidera la gobernadora en Sucre porque en la asamblea departamental también se ven esos rasgos de corrupción, de esos rasgos de reparto de mermelada abajo la administración departamental.